Es el T-Rex, un carnívoro superior, es el T-Rex, rey de los dinosaurios, un paleontólogo llamado Pernod Brown, en 1912 se encontró primos del de T-Rex alrededor, T-Rex en 1905 se llamó por Henry Feldman, otro no hay fue con un T-Rex en nuestras vidas, rey de los lagartos, tiranos, es lo que T-Rex significa, y el tardado periodo crítico fue que nos devolvieron a la tierra, él fue un carnívoro, significa que le gustaba comer carne y puede que cazó en manada debido a nuevas teorías, es el T-Rex, un carnívoro superior, es el T-Rex, rey de los dinosaurios, el T-Rex pesaba por 57 toneladas, pesado como un elefante pero no tan divertido, él fue 40 pies de ancho y 20 de altura, fue más alto que un autobús pero no tan grande que todos, Norteamérica fue donde T-Rex ahora veíamos su hogar, pero para visitar en un museo es donde debes vagar, el estudio reciente es mostrar que los T-Rex comien su propia especie, y a pesar de lo que te decían las pelis, si su vista funcionaba bien, es el T-Rex, un carrívoro superior, es el T-Rex, rey de los dinosaurios, algunos otros dos curiosos sobre este dinosaurio, estrellas que posiblemente usan sus brazos para empujarse al piso, él tiene los dientes más grandes encontrados por cualquier dinosaurio en estos momentos, él era un depredador carroñero, ese es el debate, paleontólogos dicen que los T-Rex no tenían rugido, las aves son relativos más cercanos del microdinosaurio, es el T-Rex, un carrívoro superior, es el T-Rex, rey de los dinosaurios. Goods Ad AI Goods Agency Goods Agency Goods Agency